¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Roberto! ¡Mario, Mario! ¡Mario! ¡Mario, Mario! ¡Ahora! ¡Acá, acá, acá! Sale John, sale John. Sale, sale, sal. Sale, que no tengo que jugar. Muévete nomás Ario, muévete. Jorge. ¡La regaló! El 77. Ya la monetó ahorita. Tomajadera, dice la compañera pues que funcionó el penny. Ignorante le voy. Si yo me le quedé viendo, ¿y qué me mira tú? Eres guapo, no soy. No, no, tampoco soy. Eres una bonita sonrisa. Lo cautivaste con la sonrisa. Los guachillos de los laterales. ¡Boriz! ¡Boriz! ¡Chino! ¡Entra! Ahí. Cinco minutos... ...hace un plato por Iván. ¡Boriz! 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 ¿Tú estás ahoyado? Gracias. 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 La va a tirar, la va a tirar, arriba, no cae, no cae, no cae, solo. Por fuera, por fuera, por fuera, solo, solo, avanza, avanza. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale, dale, dale. Buena, buena. Saca la ley. Bien, este, genial. Ariadne. No lo debes entrar a él, él es que da, se va a la topo en el centro, no es lo delante de uno en el centro. Pero eso no puede ocurrir. Pero bueno, es para que no hay nada libre. La Villa de la Vida es lomo. Solo muévete, solo muévete, no salgas, solo muévete. Ya. 20, 20, bueno. Ya. Espéralo, Boris, solo muévete, nada más. Sí, chino. Espéralo, ya, solo. Parlo, 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 parlo. En cara, en cara, Darío, en cara. Ya no, ya no, ya no, no salgas, no salgas, solo muévete. No salgas, no salgas, ya está, ya está, ya está. Déjenla. Raya, raya, Orlando. Dale, en cara, en cara. Cámbiala toda el que está haciendo. De nuevo, de nuevo. Pasó, pasó. Diviño. Valió. Dale la vuelta, Dani, que salga de esto, bajando. ¡Vale, Diviño! ¡Vale, Diviño! Dale con Jimmy, Jimmy. Hasta que me quede, hasta que me quede, baja, baja. Listo. Tu espalda, Juan, tu espalda, Juan. Comandito, métete. Métete, métete. Ya está realizado, ya. Ya, ya. Jimmy, fondo. No caes, no caes, no mira, no mira, no mira. No caes, no caes, no mira, no mira. No hay que pegarlo. No caes, no caes, no caes. Retorno a la rápido, tocayo. ¡Ayúdate! ¡Anda, Kim! ¡Anda! Mario, Mario. Mario, a mí el tiene. Mario. Dale. Dale, dale, Mario. ¡Protegue eso! ¡Body! ¡Protegue eso! ¡Propa! ¡Propa! ¡Propa, toca! Aca! Malón, malón wey! No! Malón la raya! No le hagas la falta, no le hagas la falta Ya esta, ya esta ahí lo, pégale! Ahora trofe, dale! Bomba trofe, bomba! No! Cierra más allá con el medio! Si, 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 si! Si, 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 si! Pásalo Baña, Pásalo Baña, Pásalo, Pásalo, Pásalo! Ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, no tiene con quien! Ya, ya! El centro! El centro! Ya la botón la botón! Chino hay que llegar! Profe! Macías! El veinte! El veinte! El veinte! Venga profe, venga! Acá esta! Vamos wey, vamos! Vamos... No esta, ya está, ya está! Dale! No esta, ya está! Si! 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 ¡Darío! ¡Darío! ¡Degur! ¡Degur! Ahí está. ¡Epa! ¡Tome, tome! ¡Solo! ¡Darío! ¡Epa, epa! ¡Darío! ¡Está el chino! ¡Está el chino! ¡Anda el rebote! ¡Está el rebote! ¡Está bien! Listo, vuelve. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, mate! ¡Vuelve, chino! ¡Date la vuelta! ¡Está jugando ahí! ¡Eh! ¡Jimmy! ¡Ahí quedes ahí! ¡Ahí quedes! ¡Ahí quedes, me pedido! ¡Ey, ¡ay, señores! ¡Ahí quedes ahí! ¡Que llame medio! ¡Ahí quedes ahí! ¡Que le llegue! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡No caigan! ¡Solo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ahí va Gustavo Aria! ¡Maldito! 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 ¡Pajé una, Iván! ¡Fa bien! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Dale, dale, Chino, regresa, regresa. Quédate ahí por el medio, eh, eh, eh. Ahí queda, chino, quédate ahí, chino, quédate ahí, quédate ahí. Ahí presiona, chino, izquierda, izquierda, izquierda. Viste, ¿y quién te reclama ahí? Ahí va. No me regalen el voto, por lo menos. No, no le, no, a ver. No se le evocó muy bien. Yo no sé, pero no es eso. Yo no es que te veo esa actitud, bro. ¡Dario, Dario! ¡Dario! 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 ¡Muévese, muevese, muevese! ¡Dario! ¡Sí, Dario! ¡Sí, nos pasa! ¡Sí! ¡Capi! ¡Sale, sale! Vamos. ¡Marlene! 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 El marcador, el marcador, Patricio, métete La Voule, el último hombre Entra más, chido A la altura de cuatro ¡Felma! ¡Felma! ¡Felma, vuelve! ¡Cierra, cierra tu niño! ¡Givy, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Listeo! ¡Listeo! ¡Lleva uno! ¡Lleva uno! ¡Obalito Aria! ¡Dame la papillita! ¡Ey! ¡No hagas nada por aquí hoy! ¡No hagas nada por aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No, hermano! ¡Estoy solito! ¡No lo sé! ¡Pero no sacan nada! ¡Métete, Obalo! ¡Métete otra vez! ¡Lleva uno! ¡Métete ahora! ¡No! ¡Tómala, ñaño! ¡Lleva esto, beso! ¡Lleva esto, llumiento! ¡Lleva esto, apego! ¡Métete, corre! ¡Derecha! ¡En otro lado, Mario! ¡Má resisting! ¡ärtable! No ingreses, no ingreses ¿Qué es más fácil, de virada o de costada? Néstor, Néstor, dile para el chequeo Gustavo, si no, si no voy Tócala, tocayo, tócala Dios, ya, pues raíz Macías, Macías ¿Qué es el número mío? Ocho, ocho Venga, venga, venga Venga, compañero Llega más Julio la mitad Dale más, Juan, dale más, bajaña Dale más Solo, 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 venga Solo, solo, venga Y el Riviño Solo ¡Fuera! 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 ¡La raya, la raya! ¡Leyman! 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 ¡Mata! ¡Leyman! 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 ¡Vamos! ¡Leyman! ¡El zurdo, Jimmy! ¡Vamos, Triviño! ¡Vamos, Triviño! ¡Gana, gana la profunda ahí! ¡Sí, mira! ¡Gan, ganando, ganando, ganando! ¡Sí, mira acá! ¡Midio, medio! ¡Medio, medio! ¡Por acá, Andrés! ¡Con él, Arias! ¡Con él, con él! ¡Voy! ¡Voy, ponle! ¡Voy, ponle! ¡Voy, ponle, fué! ¡Dale,��ale! ¡Dale, Luis, dale! 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 ¡Pegado, Jaime! ¡Dale, Jaime! ¡Pegado, Jaime! ¡Pegado, Jaime! ¡Pegado, Jaime! ¡Pásalo, pásalo! ¡Pegado, Jaime! ¡Pegado, Jaime! ¡Pegado, Jaime! ¡Pegado, checked! No te hagas, no te lo viste ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡No cargas, no cargas! ¡Pásalo, Julio, pásalo, pásalo! ¡No, no, no! ¡Julio, Julio! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Míralo, Wesley! ¡Solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Míralo, Daniela! ¡Ahí estamos otra vez! ¡Cámbela, cámbela, cámbela, cámbela! ¡Málo, métete en la mitad! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Pegado, Jaime! ¡Más que alcalde! 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 ¡Ey! ¡Por eso, tío, que no sirve! ¡Muy! ¡Eh! ¡Te lo hicimos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me cuesta en el tiempo! ¡Me cuesta en el tiempo! ¡Cuidado, ven! La segunda mañana. La segunda mañana. La segunda mañana. La segunda mañana.